Música ¿Puedo estar en un video? ¿Se enojaron por el que la entrevista era 28 minutos? ¿Así? Se enojaron. ¿Quién? ¿No lo puedo usar? ¡Dámelo, dámelo! ¡Es horror! ¿No? 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 Es tu desprecio alimento de mi amor. Que sea que senta tu rechazo para mí Es a tu gusto que llevo este dolor Y a la canción le cambias melodía Amor, de amor, estoy muriendo Amor, de amor, estoy muriendo Algún brazado estoy parando por quererte Como siempre amaré, ser feliz con bendición Es el amar, el cariño de mis sueños Y a ti he querido Regar mi gran pasión Amor, de amor, estoy muriendo Amor, de amor, estoy muriendo Tengo una vida y en ti la estoy dejando Amor, de amor, de amor, estoy muriendo Besos, caricias, amor, sigo anhelando Y no se mueren Y no se mueren aunque esté muriendo Amor, de amor, estoy 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 muriendo Es es una vida y en ti la estoy muriendo Se llama morir de amor Está bonita Bueno, pero tenemos otras cosas más alegras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!